Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están todos los que me ven por aquí? Muchas bendiciones. Estoy aquí presentándole mi planta de fresa. Miren qué linda están, cómo se ven sus hojas. Tienen mucha fresa por aquí. Espero que usted lo pueda observar. Miren las fresitas por aquí cómo van. Y estas plantas son completamente orgánicas. Yo no le he hecho ningún producto químico. Están así súper bonitas. Tengo tres plantitas en total. Mira esta pequeñita por aquí. Lleva una fresita. Y esta otra por aquí. También está muy pero muy bonita. Este tiene, ya yo le he quitado. Pero dije, déjame presentársela para que ustedes vean cómo va el proceso de mi planta de fresa. Si te gusta la planta, por favor, regálame un like. Quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores que se están aquí sumando a este canal en armonía con la naturaleza. Mira qué linda se ve su fresa. La vamos a cortar. Y la vamos a disfrutar. Vamos a cortarla. No traje una tijerita. Y yo me la como directamente de aquí. Tengo que lavarla, obviamente. Pero miren qué bella se está. Me encanta. Esta es una de mis frutas favoritas. Que Dios te bendiga. Gracias por todas las bendiciones que Papá Dios nos da. Y nos vemos en un próximo en armonía con la naturaleza. Bye, bye.